...quien es disponible y también a quien le corresponde asignar los destinos de los fondos. Es importantísimo que se cumpla con el compromiso del país de familiares, con cerca de 50 millones de dólares, que van a servir para el desarrollo económico y social de nuestro país. Un proyecto muy exitoso. Y también se va a asignar el destino para que el gobierno cumpla con la ley que ha incluido el no pago de los fondos, que ya vamos por siete meses. Por eso les ha puesto en duras dificultades, no a las municipalidades, porque el verdadero daño se lo han hecho a la gente, porque se han detenido una gran cantidad de obras en los 262 municipios del país, porque el gobierno, por fines políticos y electorales, no ha querido pagar el FODES, a pesar de que no ha tenido la dificultad del fondo. Entonces, ahora esperamos que en la aprobación de los 354 millones que se aprobarán el día de hoy, vaya el destino para que se paguen los siete FODES que están pendientes por parte del gobierno, así como también se cumpla con el compromiso que se tiene con FOMINEN. ¿Por qué asegura que esos fines políticos electorales? Porque, pues, a pesar de contar con el dinero, a pesar de que la ley se los manda, de que el 10% de los ingresos del gobierno deben asignarse bajo el criterio FODES a las alcaldías, los pagos mensuales, el gobierno no lo ha querido hacer, solo porque se acercan las elecciones. Y no solo eso, sino que se están también utilizando las instituciones y los recursos del Estado, no solo para promover a los candidatos oficialistas, sino también para generar daño a lo que ellos consideran somos sus adversarios políticos, pero en realidad el daño se lo hacen a la gente. Miren lo que han hecho en San Salvador, bloqueando la recolección y la disposición de ese hecho sólido, los ministros de la basura. El acoso sistemático que tenemos por parte del ministro de Trabajo, Robando Castro, y el Ministerio de Hacienda, que no ha entregado las categorizaciones, pues sin eso no podemos ir las municipalidades a obtener deudas. Normalmente se tardaban tres días hábiles desde que se presentaban todos los papeles. Nosotros en San Salvador desde el 26 de agosto presentamos nuestro estado financiero y llevamos casi tres meses sin que nos den la categorización por parte de Hacienda. Nos están bloqueando por la superintendencia el sistema financiero también para que no podamos emitir una emisión de bonos de 32 millones que tenemos autorizada desde marzo. Entonces es un bloqueo sistemático con uso de recursos e instituciones del estado en contra de sus adversarios políticos por fines estrictamente electoreros. ¿Y en el conocimiento de cuántas alcaldías podrían estar en paro operativo por la cuestión del impago del FODES o por el falta de recursos? Son más de 200 alcaldías las que dependen prácticamente del FODES para la mayoría de sus ingresos y que del 25% del FODES que se puede utilizar para gasto corriente y ahí pagan sus salarios. El 90% de las alcaldías tienen atraso con sus salarios, tienen atraso con proveedores por este impago por parte del gobierno. Y en el caso de San Salvador, pues no solo es que no nos pagan el FODES, nos deben 42 millones de dólares de tasas e impuestos que nos pagan los diferentes dependencias y entidades del estado. En lo que yo tengo de ser alcalde, dos años y medio no me han abonado ni un 5 para el pago de tasas e impuestos municipales ninguna entidad estatal. Entonces también es otra forma, como buscan ellos ahogarnos financieramente, el daño a quien se lo hacen es a la población. ¿Ven ustedes que la solución es que tengan que aprobar la Asamblea Legislativa los préstamos que están pendientes de reivindicación, así como lo pide el gobierno que para tener ingresos y poderles dar el FODES? Priorizando adecuadamente los destinos, sí. Nosotros apoyamos que se aprueben los préstamos, pero que tengan claros los destinos y que haya mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para que esos dineros se usen de una manera adecuada, que no se ocupen para campañas políticas, por ejemplo. Alcalde, y en cuanto a la mora de la comuna, ¿cuánto es la deuda con los proveedores? Sabemos que esto también me ha perjudicado para pagar. Tenemos cerca de 15 millones de dólares de deuda con proveedores. Tenemos tres financiamientos aprobados que nos han bloqueado, uno por 5.8 millones, otro por 6 millones y medio, y los bonos que les decía por 32 millones de dólares. Es decir, tenemos casi 45 millones de dólares aprobados, con lo que cancelaríamos todas nuestras deudas, cancelaríamos otras obligaciones, y también tendríamos dinero para hacer obras como la del forrador urbano, el hospital metropolitano, terminar otras obras que están en proceso, cerca de 200 canchas también adicionales. Eso es lo que está detenido gracias al impago y a los bloqueos que estamos recibiendo por parte del gobierno. Gracias.